En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenándose en un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo, siendo Silvio gobernador de Seria, y todos iban a escribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, él subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilía, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para escribirse con su esposa María, que estaba enseña. Y mientras estaban allí, le llevó el tiempo del pájaro, y dio al luz a su hijo Príncipe, lo envuelvió en cañales, lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada. En aquella región, había un montón de pastores, que pasaban la noche al aire libre, velando por todos los supermáñanos. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los evolucionó de calidad, y se miraron de gran temor. El ángel les dijo, No temas, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os hará sido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una señal. Encontraréis un niño en cuerpo en pañales, acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una leyenda ejército celestial, que a la hora de Dios quisiera. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres, que aman al Señor. Palabra del Señor. Gracias. Ya nació Jesús, todo el mundo dice, a bebés y hombres, todo lo bendice. Ya nació Jesús, todo el mundo dice, a bebés y hombres, todo lo bendice. Salgo para afuera, y baila la fe, que bonito niño, baila la fe. Salgo para afuera, y baila la fe, que bonito niño, baila la fe. Adéjense los cielos, y reconcíguense la tierra, porque nos ha nacido un salvador. He aquí, iglesia celebrada, según un fuerte pedido a nuestros padres, Abraham, Isaac, y Jacob. Viene como mensajeros de amor y de paz. En aquella región, había unos pastores que pasaron la noche en aire libre, velando por turno su rebaño, y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los devolvió de luz, y se llenaron de luz de voz. El ángel del Señor. No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría, para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció la región del ejército celestial, que alababa a Dios y a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, que ama al Señor. No tengáis miedo, ¿qué teméis? Este niño que acaba de nacer, es el Dios fuerte, poderoso mensajero, príncipe de la paz. Viene a liberar del miedo, de la siniebla, de la angustia. Viene a mostrarnos el camino, a enseñar la verdad, a dar la vida. Porque tembláis, nada tenéis que temer. Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían un amor. Vamos de él a ver, a ver eso el día pasado, y que nos ha comunicado el Señor. A nadie de los ha dicho el ángel, que entre nosotros, ha nacido el Salvador, Cristo nuestro Señor. ¿Será cierto? Debemos ir a buscar al pequeño reventor. Yo quiero verle. ¿Y por qué está el niño santo en un pesebre? Debería tener una cuna. Fueron corriendo y encontraron a María, a José y a niño abrazado en el pesebre. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vengo a ver hechos míos a través de este regalo! ¡Uno, dos, dos huevos! ¡Cuidado que están caros! ¡Aplausos! 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 ¡Qué pena! ¡Aplausos! 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 Oh, Virgen María, oh, Virgen, perdón, si no tienes, si no tienes, pero esto no es Dios. Oh, el Hijo de Dios, ha entrepado estar, sin toda ser, como prometió, besemos sus pies.